Música Ella vino al hospital desde muy chiquitita con una enfermedad en el hígado que fue deteriorándose y complicándose con los pulmones. Durante la espera del hígado aquí en Buenos Aires todos los jueves íbamos a pasear con mi mamá por Florida y ahí encuentro una banda callejera que se llama Pollera Pandalón en donde ahí tocan dos mujeres el saxo. Y yo quería ese instrumento como sea, era hermoso y más ver tocar a dos mujeres, me encantaba. Ahí es cuando le consultamos a la doctora Guerre, la neumonóloga de aquí del hospital Garrahan y ella me dijo que no, que no podía tocar, que tenía que esperar el trasplante y ver cómo progresaba y bueno, de ahí ha nacido el tema del saxo. Tiene una vida completamente normal, creciendo, estudiando, tocando música, algo que uno nunca hubiera creído que lo podía hacer, ¿no es cierto? Correr maratones, ganarlas, es decir, poder hacer lo que quieren. Y esto es el trasplante, reinsertar a un paciente en la vida que él quiere tener. Es tener una segunda chance cuando antes no tenía ninguna. Oswaldo Bazán. No es una exageración, millones de chicos han pasado por el Garrahan, más decenas de miles de operaciones de chicos se han hecho en el Garrahan. En ese lugar, los chicos han encontrado su esperanza. Hay otro Garrahan. Núria González Rouco estuvo hoy, está hoy en el Garrahan, por el caso que todos conocemos, pero ella también puede hablarnos de este otro Garrahan, ¿verdad? Otro Garrahan es posible. Sí, Oswaldo, buenas noches. Sí, totalmente. Podemos hablar de otro Garrahan. Hay otro Garrahan. Y ahora tenemos a Nair, que ustedes recién la escuchaban en esa introducción, en esa nota ya del año pasado, donde tocaba el saxo, donde también corría maratones. Bueno, todo eso lo sigue haciendo. Ella llegó aquí muy chiquitita. Ese trasplante hepático le llegó cuando tan solo ella tenía 11 años. Y queremos hablar con Nair para que nos cuente de este otro Garrahan, ¿no? De cómo a ella le cambió la vida, porque hay otra vida después de haber estado internada acá en el Garrahan, a pesar de todas las complicaciones, ¿no? Tener que entrar a quirófano y tener que esperar un órgano. Totalmente. La verdad que igual me saco el sombrero por el hospital, por todo el servicio de trasplante hepático. Desde los seis meses de vida que estoy aquí en el Hospital Garrahan, a los 11 he empezado con el tema del trasplante, y todo ha sido muy bueno. La verdad, no tengo nada más para decir que ser muy feliz hoy en día. Y ahora todavía cada tanto venís a visitarlos, ¿no? Obviamente. Obviamente, pasar por acá para mí me llena de alegría. Es increíble el humanismo que hay, sobre todo en el equipo de trasplante hepático, donde me he criado ahí, sobre todo. Y mandarle un beso, justamente, aprovechar para Nancy, que es la secretaria del trasplante hepático, para el doctor Inventarsa, para el doctor Marjodán y Alonso, que son de Santiago del Estero, y para todo el equipo, que es muy agradecida por todo, la verdad. Bueno, ¿y cómo fue? Llegar acá, porque vos venías de Santiago del Estero, todo un movimiento familiar también. Sí, sí, sí. La verdad que la familia, sobre todo, es muy importante. El apoyo de ellos es primordial. Y llegar aquí ha sido para mi familia muy de sorpresa. No sabían cómo se iban a esperar, no sabían cuál era el procedimiento, no tenían idea de nada. Por suerte, han encontrado gente muy buena, en donde nos han sabido guiar, y sobre todo con el apoyo y todas las cosas que nos brindaban aquí. Siempre, siempre, siempre presentes todos. No, no me puedo quejar de eso. Estás formando parte de tu familia acá. Totalmente, totalmente. El venir aquí, saludar a todos los médicos, sin ningún problema, no, no, súper feliz. Me llena de emoción siempre que vengo aquí, ponerme a recordar todos los momentos. Entonces, es como 17 años pasados por este hospital. Es realmente una locura. Anécdotas, guisas, tristezas, todo, todo. Pero bueno, siempre poniendo el pecho a la bala. ¿Y qué recuerdos tenés del hospital, de toda esta gente que trabajó con vos, de que te los acordás de todos, de memoria, que los conocés? Recuerdos tengo un montón, la verdad. Puedo decir uno, a ver, antes de entrar al quirófano, por ejemplo, nunca me habían presentado a los anestesistas. Y estaba como asustada, sin saber en dónde estaba, no tenía idea de nada. Y de repente era preguntar... Porque además, perdón, todo esto fue la madrugada. Totalmente, ha sido la madrugada, en donde encima estaba desvelada. No, 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 una locura ese día, pero era un juego de emociones entre alegría, entusiasmo, preocupación, no sabía bien qué hacer. Y gritaba todo el tiempo pidiendo por mis doctores que los conocía. Pero claro, nunca me habían presentado a los anestesistas. Así que bueno, después igual, cuando me he despertado, lo primero que he pensado era, ha pasado todo y ahora seguir peleándola para seguir bien, por supuesto. Y bueno, ahora el 17 de junio, voy a hacer 12 años del trasplante. El 17 de junio del 2007, justo era el Día del Padre. Así que aprovecho también para mandarle un saludo a mis viejos que están en Santiago del Estero, a mi sobrino Tiago, a Karimé, a toda mi familia. Muchísimas gracias, Nair. No, por favor, un gusto. Ahí está, Nair. Hay estas historias que también nos importan contar. Sí, sí, sí. No, que le queremos mandar un abrazo enorme y estamos muy orgullosos de todo el proceso que hiciste, porque la verdad es que hay que ponerle mucha valentía para una intervención de esas características. Así que, Nair, además sos una reina tocando, así que muchas gracias por esta nota. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo también para mi profe Melisilas, que es ella una de las saxofonistas que he conocido y una de las que me ha impulsado a tocar el saxo. Hasta el día de hoy, bueno, sigo teniendo contacto. Hoy he tenido una clase de saxo con ella, así que le mando un beso grande. Y bueno, siempre aprendiendo un poco más, en base también a las carreras, el deporte y todo. Pero muy bien. Gracias.